Cuando en la calle siempre te veo linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas, pides y amores, sabes que tú eres la tú que quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Cuando en la calle siempre te veo linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Ángel que cuidas, pides y amores, sabes que tú eres la tú que quiero Siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo No sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Cúrame las penas del corazón Cúrame las penas del corazón Cúrame hace enterenas de corazón eres un pector Cúrame las penas del corazón También me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón Cuando en la calle siempre te veo, linda enfermera Toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Ángel que cuidas, vidas y amores, sabes que tú eres La flor que quiero, siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo, no sé qué hacer Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Cúrame las penas del corazón, enfermera dame de tu amor Enfermera no me hagas sufrir, enfermera no me hagas llorar Basta, no va más, basta, me cansé de tus mentiras, tus fracasos, tus caricias Basta, no va más, basta, ya no quiero más de ti Basta, no va más, ya no me interesa lo que hagas con tu vida Basta, no va más, ya no quiero cometer el mismo error Nuestro amor se fue desmaneciendo y lentamente cayendo En un abismo hay que dejar de fingir, de jugar con los sentimientos No perdamos más el tiempo que nos quita felicidad Basta, no va más, basta, me cansé de tus mentiras, tus fracasos, tus caricias Basta, no va más, basta, ya no quiero más de ti Basta, no va más, ya no me interesa lo que hagas con tu vida Basta, no va más, ya no quiero cometer el mismo error Nuestro amor se fue desmaneciendo y lentamente cayendo En un abismo hay que dejar de fingir, de jugar con los sentimientos No perdamos más el tiempo que nos quita felicidad Basta, no va más, ya no quiero cometer el mismo error Basta, no va más, ya no quiero cometer el mismo error Basta, no va más, ya no quiero cometer el mismo error Basta, no va más, ya no quiero cometer el mismo error Basta, no va más, ya no quiero cometer el mismo error Basta, no va más, ya no quiero cometer el mismo error Basta, no va más, ya no queremos cometer el mismo error ¡Sí! 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 ¿Cuántas veces he querido dejarte en vida mía por tu falso amor? ¿Cuántas veces he llorado al ver que te engañabas a mi corazón? Yo te curo, vida mía, mientras un día a pedir perdón Será cuando te des cuenta que me has engañado y de mi gran dolor Ese día, vida mía, vas a conocer lo que es el dolor Lo que son los sentimientos y cómo se sufre un gran amor Yo te curo que algún día vendrás a mi lado a pedir perdón Será cuando te des cuenta que me has engañado y de mi gran dolor Quiero que sufras como yo, cariño Ahora aguantame, rencor, no importa Quiero que sientas el dolor que siento Esta amargura que hace tiempo llevo dentro Quiero que sufras como yo, cariño Ahora aguantame, rencor, no importa Quiero que sientas el dolor que siento Esta amargura que hace tiempo llevo dentro Cuántas veces he querido dejarte vida mía por tu falso amor Cuántas veces he llorado al ver que tú engañabas a mi corazón Yo te curo, vida mía, que tendrás un día a pedir perdón Será cuando te des cuenta que me has engañado y de mi gran dolor Ese día, vida mía, vas a conocer lo que es el dolor Lo que son los sentimientos y cómo se sufre un gran amor Yo te curo, vida mía, que tendrás un día a pedir perdón Será cuando te des cuenta que me has engañado y de mi gran dolor Quiero que sufras como yo, cariño Ahora aguantame, rencor, no importa Quiero que sientas el dolor que siento Esta amargura que hace tiempo llevo dentro Quiero que sufras como yo, cariño Ahora aguantame, rencor, no importa Quiero que sientas el dolor que siento Esta amargura que hace tiempo llevo dentro A ver, es por todo Que tienes como yo, cariño Ay, hermano ¡Vamos! Allá a lo lejos se ven, se ven un juego de luces Que de espinando parecen, parecen unas estrellas Son las luces de mi cumbia, tienen encendidas las velas Son las luces de mi cumbia, tienen encendidas las velas Al ver que estaban contentos, me acerqué con emoción Yo ya golpete tambor, saqué también mi pareja Me puse a bailar la cumbia pa' amanecer con mi morena Me puse a bailar la cumbia pa' amanecer con mi morena Cumbia de mi tierra, te invito a bailar Te llevo en el alma, cumbia sabrosa para gozar Cumbia de mi tierra, te invito a bailar Te llevo en el alma, cumbia sabrosa para gozar Allá a lo lejos se ven, se ven un juego de luces Que de espinando parecen, parecen unas estrellas Son las luces de mi cumbia, tienen encendidas las velas Son las luces de mi cumbia, tienen encendidas las velas Al ver que estaban contentos, me acerqué con emoción Yo ya golpete tambor, saqué también mi pareja Me puse a bailar la cumbia pa' amanecer con mi morena Me puse a bailar la cumbia pa' amanecer con mi morena Cumbia de mi tierra, te invito a bailar Te llevo en el alma, cumbia sabrosa para gozar Cumbia de mi tierra, te invito a bailar Te llevo en el alma, cumbia sabrosa para gozar Te llevo en el alma, cumbia sabrosa para gozar Si quieres marcharte yo no me opondré Si lo has decidido, tú lo has de saber Si al que enamoramos solo me has dejado Aunque yo suframe con él No creo que puedas convivir con él No creo que aguantes sin sentir mi piel Tú sin mis caricias, tú sin tu sonrisa Acuérdate muy pronto conmigo te tendré Él, aunque te quieras tú no más, solo uno más Tú no lo quieres a él Él, aunque pretenda que lo quieras no podrás Tú no lo quieres a él Él, aunque te quieras tú no más, solo uno más Tú no lo quieres a él Él, aunque pretenda que lo quieras no podrás Tú no lo quieres a él Si quieres marcharte yo no me opondré Si lo has decidido, tú lo has de saber Si él te enamorado solo me has dejado Aunque yo suframe con él No creo que puedas convivir con él No creo que aguantes sin sentir mi piel Tú sin mis caricias, tú sin tu sonrisa Acuérdate muy pronto conmigo te tendré Él, aunque te quieras tú no más, solo uno más Tú no lo quieres a él Él, aunque pretenda que lo quieras no podrás Tú no lo quieres a él Él, aunque te quieras tú no más, solo uno más Tú no lo quieres a él Él, aunque pretenda que lo quieras no podrás Tú no lo quieres a él Música Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder que vas a padecer, que lástima me das atrevida No me sigas más atrevida, no me sigas más, deja de jugar con mi vida, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más, deja de jugar con mi vida, deja de jugar Música Te atreves a mentir, te atreves a engañar, te atreves a jugar con mi vida Por ese proceder que vas a padecer, que lástima me das atrevida Música No me sigas más atrevida, no me sigas más, deja de jugar No me sigas más atrevida, no me sigas más Porque me interesa yo te voy a hablar Música Solo por caprichos me vas a dejar Música Hoy llegó el momento, ya no aguanto más, quiero que me digas toda la verdad Música Es un día clave, hoy te lo diré Música Aunque te lo juro, sé que sufriré Música Sufriré solo un tiempo, y luego encontraré Alguien que me quiera Y te demostraré Que con humildad, pero con mucho amor Puedo hacer feliz a cualquier corazón Música Música Porque me interesa yo te voy a hablar Solo por caprichos me vas a dejar Música Hoy llegó el momento, ya no aguanto más Quiero que me digas toda la verdad Música Es un día clave, hoy te lo diré Música Aunque te lo juro, sé que sufriré Música Ya siento cansado el pobre corazón Me tenés con vueltas, yo te brindo amor Música Sufriré solo un tiempo, y luego encontraré Música Alguien que me quiera, y te demostraré Que con humildad, pero con mucho amor Puedo hacer feliz a cualquier corazón Música Así Música 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 ¡Gracias! Me miras, te ríes, te burlas, cuando me ves solo andar por ahí Pero ya te habrás enterado, por eso de nunca te vas a morir No sufre más, mi pobre corazón, hoy encontré a la mujer que quiero yo Hoy encontré el camino que busqué, tanta felicidad que tanto yo esperé No sufre más, mi pobre corazón, hoy encontré a la mujer que quiero yo Hoy encontré el camino que busqué, tanta felicidad que tanto yo esperé ¿Qué crees hacer mucho daño con todo lo que haces delante de mí? ¿Qué crees una ganadora pero tú no sabes que yo soy feliz? Me miras, te ríes, te burlas, cuando me ves solo andar por ahí Pero ya te habrás enterado, por eso de nunca te vas a morir No sufre más, mi pobre corazón, hoy encontré a la mujer que quiero yo Hoy encontré el camino que busqué, tanta felicidad que tanto yo esperé No sufre más, mi pobre corazón, hoy encontré a la mujer que quiero yo Hoy encontré el camino que busqué, tanta felicidad que tanto yo esperé No sufre más, mi pobre corazón, hoy encontré a la mujer que quiero yo Madre, hoy te escribo estos besos Que nunca me atreví a confesar Pero ahora con mi edad avanzada Comprendí tantas cosas, aprendí a valorar Tantas cosas que has hecho en la vida Por mis fantasías volverme a crecer Con tener tu calor día a día Quisiera de nuevo un niño yo ser Madre Tú me has dado la vida Te llevo siempre dentro de mí Te canto esta vez en tu día Estas pocas estrofas que te puedo brindar Para todas las padres del mundo También tres palabras voy a dedicar Tres palabras tan dulces y simples Tres palabras que dices Te vi llegar con el del brazo Y pensé en aquel ayer cuando mis manos y tu cuerpo Se fundieron en amor Creí olvidarte más lo pienso Y más se nutre mi dolor Por ese amor que nunca devolver Nuestras mirar Nuestras miradas se cruzaron Nuestras miradas se cruzaron Si parecieron hablar Tú me pedías que te hablaras Yo no pude contestar Te di la espalda y me alejé Para ya nunca regresar Para que tú no me veas llorar Hoy estoy solo, solo, solo Y jamás te olvidaré Eres tan joven como un nuevo amanecer Hoy estoy solo, solo, solo Y jamás te olvidaré Eres tan joven como un nuevo amanecer Te vi llegar con el del brazo Y pensé en aquel ayer cuando mis manos y tu cuerpo Se fundieron en amor Creí olvidarte más lo pienso Y más se nutre mi dolor Por ese amor que nunca devolver Nuestras miradas se cruzaron Si parecieron hablar Tú me pedías que te hablaras Yo no pude contestar Te di la espalda y me alejé Para ya nunca regresar Para que tú no me veas llorar Hoy estoy solo, solo, solo Y jamás te olvidaré Eres tan joven como un nuevo amanecer Hoy estoy solo, solo, solo Y jamás te olvidaré Eres tan joven como un nuevo amanecer Eres tan joven como un nuevo amanecer Y jamás te olvidaré Eres tan joven como un nuevo amanecer Eres tan joven como un nuevo amanecer Y jamás te olvidaré Eres tan joven como un nuevo amanecer Y jamás te olvidaré Unos celos que me matan Unos celos que me matan Esto que siento por ti Y jamás te olvidaré Es que yo te quiero tanto Nunca nadie quise así Cuando estoy a tu lado Yo me siento tan feliz Porque en ti vivo pensando Por eso te celo así Estoy celoso, estoy celoso por ti Si tú me dejas yo me voy a morir Te quiero tanto que me pongo a morir A donde vayas yo te voy a extrañar Estoy celoso, estoy celoso por ti Si tú me dejas yo me voy a morir Te quiero tanto que me pongo a pensar A donde vayas yo te voy a extrañar Música Ha pasado tanto tiempo De que tú estás junto a mí Música Porque en ti vivo pensando Música Quiero que seas para mí Música Cuando estoy a tu lado Música Yo me siento tan feliz Música Porque yo te quiero tanto Música Tanto que te celo así Música Estoy celoso, estoy celoso por ti Música Si tú me dejas yo me voy a morir Música Te quiero tanto que me pongo a pensar Música A donde vayas yo te voy a extrañar Música 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 Gracias por ver el video